ministros de la iglesia y ante la comunidad cristiana ustedes están consagrados por el bautismo ahora Jesús al bendecir el amor que ustedes se profesan los enriqueceré y fortalecerá por medio de otros sacramentos para que puedan ser mutuamente fieles y asumir las responsabilidades propias de la vida matrimonial a fin de que la sinceridad de este propósito quede manifiesto delante de toda la iglesia los voy a interrogar en su nombre Juan Manuel y Mercedes, ¿son plenamente libres para contraer matrimonio? sí sí ¿se comprometen a amarse y a respetarse durante toda la vida? sí sí ¿se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios asumiendo la responsabilidad en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos de acuerdo con la ley de Cristo y de la iglesia? sí sí manifiesten entonces esta decisión de contraer matrimonio estrechándose la mano derecha y expresen ante Dios y su iglesia su consentimiento ¡ah! ¡esperá un poco! su consentimiento matrimonial la mano derecha y quédate quieto miráme a los ojos ahí bueno, no sé cómo puedo porque no vas a poder mirar a los ojos yo Juan Manuel me entrego a vos, Mercedes y te acepto como mi esposa porque quiero compartir todos tus tiempos tanto los buenos como los malos serte fiel a lo pequeño pero también en lo grande alentarte sin empobrecerte y aconsejarte sin imponerte cuidarte cuando estés enfermo y también cuando estés sana pero sobre todo quiero elegir y amarte como vos todos los días de mi vida todos los días de mi vida y te acepto como mi esposa y te acepto como mi esposa porque quiero compartir todos tus tiempos tanto los buenos como los malos serte fiel a lo pequeño pero también en lo grande alentarte sin empobrecerte y aconsejarte sin imponerte cuidarte cuando estés enfermo y también cuando estés sana pero sobre todo quiero elegir y amarte como vos todos los días de mi vida el Señor confirma el consentimiento que ha manifestado de la palabra de la iglesia que lo dicen ustedes y que su necesidad de tu vida que el hombre no separe de que Dios habla Amén vamos a bendecir ahora el ciclo exterior que ustedes van a llevar a los hermanos y a los anillos y yo les voy a proponer como les había dicho una tarea para probar cada noche cuando se vayan a dormir cuando no es vas a besar la alianza de mis seres y mis seres vos vas a besar la alianza de todos en esos días donde hubo mucho aumento de dicha y de palabras lindas va a ser un momento que no será un momento más íntimo por ahí pero en esos momentos en donde por ahí se le dieron una palabra de mazo se le dieron por dos platos bueno ese beso que no sea la tentación de decirle venía a darme un beso en la iglesia que se va a dejarle los dios sino que justamente en esos momentos es donde se va a estar jugando la fe vamos a pedirle a Dios que le diga ese sentimiento